¡Suscríbete al canal! ¿Qué se realizaron sobre esto? Gracias por estos minutos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Empecemos por justamente el tema del momento y tal vez como lo están viendo desde su sector, el tema de que se empiece a analizar ahora, que es una de las principales críticas que está recibiendo por parte de la oposición. Bueno, esto fue remitido ayer en forma particular a los legisladores. Esto no es una presentación formal en el Parlamento. Claro, no empezaron a correr los plazos. Acá no corren plazos. Esto es lo mismo que haberlo hecho público, que fue de hecho lo que hicieron. Se aclararon a los legisladores, es una formalidad, pero se hacen público. Este segundo borrador no quiere decir que esto vaya a ser lo que definitivamente se vote. Creo que esto es lo que devuelve el gobierno una vez procesados todos los aportes que recibió de los partidos, de la coalición y también de otros actores que también han opinado. Yo, obviamente, mal podría opinar desde el sector político cuando no hemos tenido ni media reunión al respecto, porque esto es de ayer a última hora de la tarde. O sea, está muy fresco el borrador. Sí podemos comentar, quizás desde un punto de vista técnico, dónde están los cambios o las cuestiones más importantes de este segundo borrador que envía el gobierno. Y ahí hay un tema central que el Partido Colorado impulsaba, que era modificar lo que ya se estaba modificando de alguna manera del proceso abreviado. Porque había una crítica, un peligro, entendían, de que el sistema colapsara. Una opinión que era compartida, por ejemplo, por la Asociación de Fiscales. Se modifica eso y ahora ingresa o se puede utilizar como proceso abreviado, por ejemplo, casos de rapiña. ¿Por qué eso es fundamental? Bueno, varias cosas. Primero, esta es la prueba clara de que el gobierno escuchó y fue receptivo. Que el primer borrador era un puntapié de discusión que admitía conversación y la admitió porque hoy en día toma muchas cosas que muchos le han sugerido. O sea, primer dato relevante, el gobierno escuchó. Escuchó con atención y no escuchó por la galería, escuchó en serio. Eso creo que se nota en todo el tono de este segundo borrador. Después, yo te diría que a mi juicio, al menos de los 457 artículos originales, ese del proceso abreviado era el más importante. ¿Por qué? Porque vos podías... El proceso abreviado, recordemos que es rápidamente, es la posibilidad de no ir a un juicio oral, de acordar fiscal y defensa, asumir el delito por un descuento de pena de hasta un tercio sin ir por debajo del mínimo posible legal. Y que eso había generado cierto debate por casos puntuales. ¿Por qué debate? Que a alguna gente le parecía que era raro que de repente alguien terminara con una pena menor de la que uno podía estimar. Sí, de todas maneras, lo que hacía la ley de urgente consideración era restringir el uso, no eliminarlo. Uno podía usarlo, el límite de pena de uso era con delitos de mínima hasta seis años. Y la ley de urgente consideración lo pasaba a una mínima de tres años. Y el eje de todo esto, más allá de los años, era si la rapiña quedaba dentro del proceso abreviado o fuera. Que recordemos cuál es la mínima, la pena mínima de la rapiña. La mínima de la rapiña es cuatro años. Entonces, la discusión grande la se quedaba dentro de afuera, no cuántos años le dejaban. Eso porque la cantidad de rapiños que hay, de hurtos con violencia que hay, hacen que sea muy significativo el volumen para el sistema. Por muchas razones. Por la carga de trabajo que implica, pero también por más razones. Porque con más fiscales tampoco lo arreglamos. ¿Por qué? Primero, vos tenés que hacer un juicio oral contra alguien. Eso ya no es la misma velocidad ni comodidad que hacer un proceso abreviado. A eso tenés que armarlo, va a llevar tiempo, más allá de que tengas más fiscales, no tiene nada que ver. Y ese juicio oral va a ocurrir dentro de meses o un año o dos. O sea que la señora que vivió en la rapiña que es testigo y tenés que ir a ubicarla dentro de un año, las preventivas, o sea, las prisiones preventivas que vas a pedir mientras preparás, no te van a alcanzar para el tiempo, vas a tener que liberar personas en el medio, con lo cual vas a perder, en el fondo lo que ibas a lograr es lo opuesto a lo que estás buscando. Te vas a perder mucha eficacia en el castigo y vas a generar enorme impunidad con las rapiñas. Esto se lo dijimos nosotros, se lo dijo, bueno, la gremial de fiscales. Yo te digo, nosotros tuvimos una reunión privada que no fue pública con Ernesto Talvi y la gremial de fiscales en febrero. Yo te diría que suscribo, no quiero decir el 100%, pero la realidad es que sí, el 100% de lo que los fiscales dijeron con referencia a esta normativa de la urgente consideración. Y el gobierno escuchó y tomó una propuesta intermedia que le hicimos nosotros. Está bien, quieren bajar esa pena mínima para uso del abreviado, bajémosla. ¿A cuánto? En lugar de tres años, a cuatro años tipo básico. ¿Qué quiere decir eso? Que incluye las rapiñas comunes y también las rapiñas eventualmente agravadas. Con lo cual, hoy con esta reacción, a mi juicio al menos, todas las rapiñas podrían ir por proceso de abreviado. Bien, ¿cuáles son las modificaciones entre lo que hoy se conoce como libertad vigilada y la libertad aprueba que está descrita en el nuevo borrador o proyecto de ley? Bien, bien rápido. Vos tenías en el código original, o ibas por juicio oral, que es la vía ordinaria, o tenés tres maneras alternativas de salir del juicio oral. Una es el acuerdo reparatorio, que ustedes lo recuerdan, a veces económico o de otras maneras. La suspensión condicional del proceso es la otra, o eventualmente el proceso abreviado. Esas son las originales. Se agregó una cuarta, por ley posterior del Ministerio Interior, que es la libertad vigilada. O sea que las alternativas que te quedan reales son suspensión condicional del proceso o libertad vigilada, que son, digamos, medidas sin cárcel, algunas con condena, otras sin, etc. Esas dos, la ley de urgente consideración original, las derogaba, sin más. Entonces, algunas partes propusieron crear alguna alternativa, y hoy la libertad aprueba, esta que tiene la ley, es muy parecida, muy espejo a la libertad vigilada, con otro nombre y con pequeñas modificaciones. La duda que me queda a mí, yo entiendo que sí, pero habrá que ver cómo se interpreta, es si en el marco del pacto, del proceso abreviado fiscal defensa, se puede pactar el cumplimiento con parte de libertad aprueba. Por cómo está redactada, parecería ser que es una decisión del juez. Y lo otro, que me parece relevante, que creo yo ameritaría quizá alguna modificación, o algún pulido, esto lo digo con total humildad, porque naturalmente habrá que tener trajeidad parlamentaria en esto, y yo no integro el Parlamento, es este proceso simplificado que terminó quedando en lugar de lo que se proponía. Bien. Esto es un proceso, sí, digamos, con bajada de martillo, un proceso con juzgamiento, más corto y más simple que el juicio oral. O sea, es algo en el medio, entre un abreviado y un juicio oral. O sea, tenés juicio, pero más cortito y con menos garantías también, por supuesto, al momento de decidir responsabilidades. Yo creo que ahí lo que nos pasó con esta reacción de ahora es que se nos mezcla algo del modelo anterior. Acá cuando cambiamos de sistema, cambiamos la cabeza. 180 grados. Antes había un juez que investigaba, un juez que se metía en el asunto, que era lo más criticado. Eso cambió, el sistema inquisitivo del juez cambió por un sistema adversarial, donde el juez sale de la investigación, es un decisor, y los que discuten son las partes, fiscal y defensa. Acá en el simplificado este le dan un poquito de cuchara investigativa al juez, que a mí me preocupa. Lo dejamos por acá, cuenta de más análisis a medida que la ley de urgente consideración avance en su proceso de discusión. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, como siempre. Hacemos una tanda y ya seguimos con más BTV Noticias. BTV Noticias. ¡Gracias!